Presidente Novoa, ¿qué está pasando? El aumento de la inseguridad, del crimen es terrible. No, 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 no es así, están exagerando. No, no, presidente, no es broma, esto no es simplemente una exageración. La lengua se está subiendo, la gente está preocupada, está asustada, ¿qué está haciendo? Se están confundiendo un poquito. No es que ha aumentado el crimen. Espérense, espérense, respiren, tranquilos. Presidente, ¿dónde está el plan Fénix? Perdóneme, aquí la gente está, que ya no sabe qué hacer. ¿Hemos regresado a esta inseguridad insostenible? Señor periodista, por favor, no es así, no, no. Hay gente que es exagerada, pero nosotros estamos haciendo un trabajo realmente bueno y yo no creo, sinceramente, que la delincuencia esté aumentando. A mí, por ejemplo, no me pasa nada, yo estoy en mi mansión y a mí nadie me roba. No, 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 yo no creo que estemos exagerando, señor presidente, yo creo que usted está subestimando la situación. Uy, aguanta, aguanta, no se asuste, ¿qué pasa aquí? A ver, cuidado, presidente, cuidado, le quieren robar, presidente, le quieren robar. Este señor periodista está un poquito paranoico, la gente tiende a asustarse. Lo que pasa es que aquí el ciudadano es una persona preocupada, una persona que simplemente juega ecuatoriano más y no hay que tener ningún tipo de estereotipos. No, tranquilo, no pasa nada. No hable mucho porque si no, vea, paga. Es un ladrón, presidente, despierte, es un tipo, es un delincuente. Está confundido, caballero, usted, dígame, es un delincuente. Es la pinta, no se nota, legua. O sea, lo que pasa es que usted sabe, ¿no? O sea, uno tiene que vivir de algo, entonces, como toda persona y profesión, uno sale a trabajar. A propósito, bonito ese reloj, ¿a? Sí, es un lindo reloj, muy caro, ¿ah? Más que tu propia vida. Presidente, le van a robar el reloj. ¡Pase ese reloj! ¡Ay, espera! ¡Presidente, se le están llevando el reloj! No, 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 no me robó, no. Ustedes exageran mucho. El señor me dijo que le preste el reloj para ver la hora, simplemente, pues, que él ve mejor la hora en su casa. Entonces yo le dije, ok, llévate el reloj y, pues, ya, y le dije, nos vemos. Me lo cuidas. No pasa nada, en este país no hay delincuencia. Es desgracia, esto tiene que reportarse, esto no puede quedarse así. ¡Qué vaina con este periodista! ¿Qué le pasa? Yo mandé a distribuir a todos, pues, la idea es que no me cuestionen. Esto es impresionante. No puede ser posible que este gobierno no haga nada. ¿Sabes qué, señor Presidente? Ya basta, 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 basta. Parece que con usted no conversaron, ¿no? No, no, a mí no me han contactado nadie. ¿Sabes qué, sabes qué? Vea, el Ecuador es un mejor país. Y se lo voy a comprobar. Ah. La verdad es que yo todavía veo inseguro el país. ¿Cómo? Todavía no es un mejor país. Espérese un ratito, espérese un ratito. Tenga. No, yo todavía siento como que me quieren robar. Falta un poquito más. Usted quiere abusar, ¿ah? Usted quiere abusar. Sabido, sabido. ¡Tenga! Llegó la esperanza que todos queremos. Todos caen, ¿ah? Todos caen. No olvide el chequecito. Con un nombre nuevo que trae el futuro. ¡Suscríbete al canal!